Hay toda una movida de gente indignada, escandalizada, que pone muy de manifiesto la doble moral de esta época. Gente que está escandalizada, que protesta por dos o tres páginas de tres novelas excelentes que están dando para leer en este programa lectivo, en este ciclo lectivo en la provincia de Buenos Aires porque tienen escenas de sexo. Y parece increíble que haya gente que se escandalice porque hay escenas de sexo en libros que se leen en la secundaria. En un momento de tanta exposición permanente en todas partes a estímulos de este tipo por parte de las redes, de internet, de los medios de comunicación y de, en general, todo el sistema en el que vivimos sobre los adolescentes y también sobre los niños. Quiero aclarar que ahora en un minutito voy a leer un fragmento de una de estas novelas. Así que si hay alguien que pueda escandalizarse, baje el volumen. Y si hay niños que no tengan la edad para escuchar esto, bueno, también pueden apartarlos brevemente. La literatura siempre habló del placer, siempre habló del sexo y cuando es presentada y enseñada como arte que es a gente que se está formando, adolescentes en este caso, por un docente especializado que está en condiciones justamente de guiarlos en esa lectura y de aprovechar su contenido para también impartir otros conocimientos, además de la literatura, como en este caso la educación sexual integral que ayuda a que muchos de esos niños y niñas denuncien en caso de ser abusados o de ser ultrajados de distintas maneras. Bueno, a mí no me parece de verdad que tenga absolutamente nada objetable. Es sí razonable que haya familias que quieren que de repente les pregunten antes, tratándose de menores de edad. Pero en ningún caso esas familias tienen por qué ejercer censura sobre la educación que reciben los demás chicos. Lo loco es cuando uno ve a los Torquemada del siglo XXI hablar en este contexto mientras defienden a un gobierno que supuestamente se hace eco de las ideas de libertad, de las ideas de la libertad que, bueno, ha pregonado durante toda la campaña y que todavía hoy, desde el gobierno, mientras enarbola preceptos del conservadurismo más rancio, todavía levanta como un gran claim. Bueno, esta discusión se hace completamente ridícula cuando uno va al trabajo. Por ejemplo, de Gabriela Cabezón Cámara. Gabriela Cabezón Cámara escribió Las aventuras de la China Iron, que es una de las mejores novelas que leí en mi vida. Es un texto que a ella la consagra, para mí, en términos mundiales, porque lo que se anima a hacer es algo muy grosso, lo hablábamos con Rey fuera de aire, que es atreversele al Martín Fierro, a la vaca sagrada de la literatura nacional, y contar la historia de la China, que ni siquiera tenía nombre, la China, la pareja del Martín Fierro, a quien ella le da nombre y la dota de toda esa historia que el original de José Hernández le negaba. En un momento, esa protagonista, la China, Iron, entra en una relación, a lo largo de todo el libro se desarrolla esa relación, con Liz, una inglesa que tenía dinero y que estaba surcando las pampas. Y en un momento, se enrieda en una relación con Liz, y terminan teniendo sexo. Y Gabriela lo escribe así. Fue en ese momento que Liz se paró, llamó al mayordomo, le ordenó llevar a su señor e higienizarlo, llamó a una de las chinas, le indicó calentar el agua para un baño, fue hasta donde estaba yo, me sacó la copa de la mano, me la tomó en la suya y me llevó hacia su estancia, un dormitorio enorme con enorme bañera. La cama como una carreta lujosa y sin ruedas, hasta techo tenía, columnas de madera labrada, docel se llama eso, le colgaba el techo una seda finísima, traslúcida y dorada, suspendida en pliegues llenos de aire, nubes casi transparentes parecían esos pliegues. No tengo que decir yo que nunca había entrado en habitación semejante, no había visto más que taperas, sus suelos de tierra, los cueros sobre los que vivíamos y la carreta. Entonces la cama con docel, la seda, el amarillo suave e inquieto de los quinqués, un sillón y ahí me senté yo, en un extremo, apichonada por tanta novedad y por el blanco y el rojo de Liz que no dejaban de crecer. Al contrario, tenían cada vez más fuerza, casi no había nada ya fuera de su dominio y cuando se sentó al lado mío y me miró a los ojos con esos ojos de azul desganado que tenía, no quedó nada de nada sobre lo que no rigieran. Y quedó menos cuando me aprisionó contra el sillón y me besó la boca largamente, horas estuvo besándome, nunca nadie me había besado tanto y supe de la aspereza húmeda y caliente de su lengua, de las volutas de su baba entre mis dientes, de sus dientes sobre mis labios y supe más. Supe tanto esa noche en que supe también el vino y las camas con docel y las bañeras y las copas de cristal y las eyaculaciones de los estancieros. Supe de esas manos tan frágiles y suaves siendo fuertes contra mi camisa, abriéndola con firmeza, tomando mis tetas, acariciándolas de a poco, haciéndose desear hasta apretarlas, hasta frotarlas y hacerme doler para después chuparlas curándome del dolor que me había causado como un ternero me chupó las tetas Liz y me las mordió como una perra y las volvió a lamer como ha de lamer un corderito, como el braulio lamería. Y me volvió a besar la boca y ahí pude yo recuperar la facultad del movimiento y hacer lo que quería hacer desde hacía horas, liberarle el blanco del escote, meter mis manos entre la seda y la piel y sacar sus tetas, que quedaron servidas como si había servido el banquete en sus bandejas, como en la mesa hice lo que ella, lamé en espejo, le lamí los pezones tan rosas como la seda rosa del vestido que llevaba puesto hasta esos momentos porque tomé coraje y se lo empecé a sacar, pero ella me agarró las manos con una fuerza que no le había sospechado y se paró y me levantó y me llevó a la cama y me terminó de sacar el pantalón mientras me decía My Josephine, good boy, y me metí a la lengua como para darme confianza, como para controlarme y como para asegurarse su poderío, me desnudó completamente, se quitó el calzón y me cubrió con su vestido. Eso, que es arte, que es literatura, para algunos, para los Torquemada del siglo XXI, es un escándalo y va a seguir siendo un escándalo en tanto no la entiendan, en tanto clamen libertad y pidan censura, en tanto les consideren mejor a los chicos, a las chicas, que vean porno, como decía Ramiro Marra, que se formen en educación sexual integral, porque creen que Twitter tiene que ser libre para insultar y para doxear a gente, algunos, no digo todos, no digo los padres que legítimamente están preocupados, digo los que en las redes vomitan su odio contra libros que, como escucharon recién, no hacen más que poner palabras bellas a un momento único, como es el del placer, como es el del encuentro. Bueno, hay un montón de gente en esta época para la cual está buenísimo que en Twitter haya insulto libre, que haya pornografía libre, que haya discursos de odio completamente libres, pero que la literatura tenga un cepo. Hay un montón de gente para la cual Jack Dorsey, el anterior dueño de Twitter, era un censor, era woke, pero que no quiere que lean a cabezón cámara. Pero además, en un contexto nacional en el que la canción de guerra de los paleolibertarios, los ultraderechistas que bancan a mi ley, dice pija. La canción del gordo Dan dice me chupa la pi-ja la opinión de los cucas. Y de esa manera, imaginan, piensan, relatan, narran la política como una forma de posesión sexual, violenta, además, respecto del adversario. La novela que quieren sacar de la biblioteca de los pibes del secundario escandaliza porque dice pija. La de cabezón cámara porque dice concha. Y mientras los adolescentes están sujetos a un permanente estímulo del porno en las redes, mientras están sujetos permanentemente a la oferta de estafas piramidales, de negocios fáciles que rápidamente pueden hacerlos ricos o millonarios, pero que en realidad, en la mayoría de los casos, o en el 100% de los casos, los terminan haciendo pobres, hundiéndolos en una espiral de deudas y desesperación. Bueno, resulta que la protección que merecen es que les quiten un libro de vuelta de la biblioteca. A esos mismos pibes todo el tiempo les llega propaganda de apuestas online. Entonces, si lo que saltan a censurar es un libro, es una escena de sexo y no es una propaganda de un influencer o de un periodista deportivo que va y les vende un tóxico, que les vende una publicidad de algo que hace mal, que además te puede dejar pobre y en bancarrota y en una situación absolutamente lastimosa. Bueno, es imposible que les creamos que están defendiendo a esos pibes. Lo más probable es que lo que estén haciendo es querer restringir una vez más, como siempre hacen los conservadores, las expresiones artísticas. Que en este caso, además, son bellísimas. Vayan corriendo a leer a Cabezón Cámara. Es el único, lamentablemente, que leí de los tres libros en disputa. Voy a ir a leer los otros dos. Pero vayan corriendo a leer las aventuras de la China Iron, que es un librazo.